Y ahora es momento de recibir a un gran invitado para que nos cuente sobre este proyecto Isla de Flores. Para eso es que recibimos a Juan Antonio Pérez Parano. Bienvenido Juan, un placer que nos acompañe. Aquí tenemos el libro adelante nuestro, Isla de Flores SOS. Pero nos gustaría Juan Antonio que nos cuentes acerca de este proyecto de la isla. ¿De qué trata? ¿De qué cuenta? ¿Qué insta a reflexionar un poco sobre el patrimonio? Exactamente. Sí, interreflexionar sobre el patrimonio y estamos trabajando en eso. En este momento con la Comisión de Patrimonio, dirigida por el arquitecto William Ray, para presentar un dossier en UNESCO y lograr la declaración de Bien Patrimonial de la Humanidad. A la isla. A la isla. Y el Lazareto, que es lo menos conocido de la isla. ¿Qué sería el Lazareto? El Lazareto es una instalación que viene inspirada de tiempos inmemoriales, de los más antiguos lazaretos de Venecia, quienes ya se inspiraron en San Lázaro, con el cuidado que este, se relata en la historia sagrada, religiosa, tenía sobre humanos y animales. Claro. En principio, como recordaremos casi todos, pienso, los leprosos se escondían en cuevas, ¿no? Claro. Y cuando llegaban a una población o cuando pasaba alguna persona, algún caminante, tenían que gritar inmundo, inmundo. ¡Torro! Luego comenzaron los lazaretos a juntar a esa gente y tratar de darle asistencia. Y era lo que sucedía en la isla, además. ¿Qué pasó? Que esto ya es otro estadio, es decir, mucho más moderno. Más avanzado. Pero era... Pero es parte de esa historia y ese relato. Es parte de esa historia, como va llegando a nuestros días, ¿no? Y ahí sobre todo era un lazareto marítimo en cuyo objetivo principal estaba identificar posibles pasajeros con distintas enfermedades que iban a entrar a Montevideo, si no se los paraba y se identificaba todo eso y se iban a venir epidemias tan grandes como las que hubo en Montevideo. ¿Y para evitar eso era qué? Para evitar eso, sobre todo con los barcos que venían tocando puertos infectos, como el de Bahía o el de Río de Janeiro. Una historia muy grande, muy amplia, que muchos desconocemos. Y de hecho, en este libro del cual estábamos haciendo referencia, Juan Antonio, en este, acá lo vemos, Lazareto, Isla de Flores S.O.S., ¿de qué trata? ¿Narra un poco esto, la historia de la isla? Sí, y viene un subtítulo abajo, que es de lo que más nos interesa. Que la verdad te digo, no lo estoy llegando a leer desde acá, pero contanos. Se dice historia de un naufragio anunciado, porque nosotros estamos anunciando el naufragio. Yo te decía que Canal 5 fue muy importante desde el principio. Allá por el 2009. En el año 2009 fueron allá, fuimos con Ivana Nicoletti y Javier Valarino, que iban a las cámaras, era el camarero. Sí, Javier está trabajando con nosotros, ¿no? Sí, es Java, los dos, los dos. Ah, los dos están todavía. Están trabajando y Java debe estar por llegar, sí, contanos, sí. Y bueno, fuimos con ellos, se hizo el primer reportaje y justamente ellos estuvieron en la marcha de este proceso. Si nosotros hubiéramos sabido en aquel momento el 2% de la información que tenemos ahora y el análisis que hubiéramos hecho, hubiera sido mucho más interesante lo que teníamos para decir. Pero en todos estos años se siguió trabajando. En todos estos años se siguió trabajando, hemos publicado material, hemos estado difundiendo donde hemos podido. Porque la idea justamente es buscar que sea reconocido la isla. Que sea reconocido y evitar el deterioro inmenso que tiene, que se está cayendo a pedazos. Y que cada vez es peor. Nosotros hacemos informe ahora a la Comisión de Patrimonio, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al Director Nacional de Arquitectura, Sebastián Borsari. Y los vamos poniendo en cuenta. Cada 15 días sacamos las fotos que vienen con la fecha y la hora registradas por la cámara. Claro, para que vayan viendo y se vaya registrando lo que está haciendo. Para que se vaya viendo. Bueno, mirá, ahí justamente teníamos una foto, gracias, del antes y el después. ¿Tienes lo correcto, Juan Antonio? Exactamente. Para ver este deterioro del cual tú estabas haciendo referencia. Exactamente. Y eso no solo no se detuvo, sino que empeora cada vez. Claro, por eso el tema de la documentación cada 15 días. Nosotros pensamos que si ahora en verano, primavera, verano, se están cayendo así tantas paredes, pedazos de paredes. Lo que va a ser en invierno. Lo que va a ser en invierno. Lo que va a ser en invierno, además si tenemos viento fuerte. Por eso es toda esta información recabada y demás, para que justamente se proteja todo esto. Exactamente. Que sin duda es parte de nuestra historia. Es área protegida. El Ministerio de Ambiente tiene que ver también. Y es parte de nuestra historia, Juan Antonio. Es parte de nuestra mejor historia porque, bueno, ahí necesitaríamos varios minutos. Bueno, ahí lo que podemos hacer es invitarte nuevamente para que nos cuentes la historia de la isla. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que de hecho se va los miércoles cada 15 días. Exactamente. Porque es cuando se hace el relevo del farero. De los fareros. Entonces, gracias a la Armada, a un convenio que tenemos hecho hace algunos años ya con la Armada, es que nosotros podemos llevar adelante este proyecto. Ya tenemos siempre consideración y un agradecimiento muy grande, porque si no, lo poco transporte que hay, que es en verano, es carísimo, ¿no? Claro, ¿cómo llegar? Es decir, no lo podríamos solventar. Solventar. Solventar, seguro. Y ustedes están yendo a la isla cada dos miércoles, o sea, cada 15 días para poder ir constatando todo esto. Las cuatro estaciones del año. Porque hoy por hoy en la isla no hay nadie, están solamente los fareros. Están solamente los fareros. ¿Qué cuántos fareros son? Son dos. Exactamente. Van y vienen dos. Y cuando el Ministerio de Salud Pública abandonó la isla en 1961, por el final de la cuarentena, eso cayó en una debacle que sigue un poco frenada hasta el día de hoy, porque ya ha sido mucha la destrucción que ha habido, ¿no? Pero sin duda alguna es un lugar maravilloso en un entorno privilegiado, que sin duda se puede sacarle un jugo maravilloso, ¿no? Como hasta a nivel turístico hablando. Pero por supuesto, es más, si ustedes quieren ir un día y... Vamos a arreglar, ¿cómo no? Y recorrer este... Y podría ir Java justamente para recordar y ver desde el 2009 hasta ahora cómo esto ha modificado. Que tendría que ser en verano porque él se hundió un buen baño desde el muelle. Ah, ¿sí? Se tiró... Ya tenemos hasta material para decirle a nuestro compañero que no ha perdido el tiempo. Pero, Juan Antonio, primero gracias por estos minutos que están acompañando. Por favor, gracias a ustedes que nos colaboran. Seguimos viendo imágenes para nosotros. Es más, sin duda alguna que vamos a estar convocándote nuevamente para que nos cuentes, en este caso, la historia de la isla, ¿no? Como no, con todo gusto. Para que la gente tome conciencia de lo que significa. ¿El libro está a la venta? Si quieren conseguirlo, lo pueden adquirir. Sí, sí, está a la venta. ¿En dónde lo pueden encontrar? La distribuidora Guzzi lo ha dejado en todos los shoppings, en todos lados. Si está con Guzzi, está en todos lados. Seguro, está en todos lados. Y ahí hacerse, si quieren saber un poquito más de esta historia de Isla de Flores que está pidiendo socorro, ¿no? Sí, exactamente. Juan Antonio, gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sin duda que la invitación ya se la vamos a pasar a Java y a Virna, en este caso nuestra compañera de exteriores. Esperemos volver a navegar. Y esperemos volver a encontrarnos aquí para seguir hablando de esto. Exactamente. Y que sea con lindas noticias. Cuando ustedes quieran. Gracias, Juan Antonio. Un placer. Por favor. Gracias, Juan Antonio.